¿Qué dice ahí? Porque mi mundo es soledad ¿Tú tendría relaciones sexuales con su pareja teniendo la regla? Ella o yo RASPADOS RASPADOS Disculpa, su hija RASPADOS 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 Es un puto, rascalate perro A la verga me vale verga perro Y calate en cuanto a puta verga me vale verga perro RASPADOS 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 RASPADOS